hola bienvenidos a un nuevo vídeo aquí le voy a dar pautas de cómo cambiar el aceite y filtro de máquina collareta industrial antes de empezar les invito a que se suscriban haciendo clic aquí abajo en el botoncito y activar la campanita de esa manera para que les lleguen notificaciones de nuevos vídeos que vamos subiendo a este canal bien aquí tengo la máquina collareta a esta máquina le voy a hacer cambio de aceite y cambio de filtro lo primero que tenemos que hacer es sacar el cabezal y poner encima de este tablero o mesa como lo llame antes le recomiendo poner un pedazo de tela encima de tablero para evitar que manche en la máquina bien para sacar el cabezal voy a cortar todos los hilos que hay de aquí también desconectamos la cadena del pedal que levanta prensatelas de esta barra y lo suelto y lo suelto en la cadena bien también quitamos la correa lo hacemos a un lado y giramos sale muy fácilmente sacamos el cabezal con mucho cuidado recomiendo hacerlo entre dos personas bien lo giro el cabezal debajo de esta tapa se encuentra un tornillo bien como ven aquí hay un tornillo este tornillo voy a retirar para sacar el aceite de la máquina aquí tengo un galón vacío para sacar el aceite y lo voy a reemplazar por otro aceite nuevo transparente como lo ven para ello voy a aflojar el tornillo con desarmador plana grande por cierto está no gira voy a utilizar partidos para mover el perno le voy a dar par de golpes para de golpecitos para que gire el perno bien y ya está lo gira un poco más y pongo aquí un recipiente vacío de esta manera y lo retiro el tornillo como se ve el aceite está oscuro amarillo intenso esto nos indica que hace un buen tiempo no se hizo cambio de aceite bien con esta serie no se puede trabajar por lo tanto se requiere reemplazar por lo tanto lo vamos a reemplazar por un aceite transparente si te gusta el vídeo no te olvides de compartir y déjame una manito arriba bien voy a inclinar la máquina para que salga todo el aceite ojo ojito hacer entre dos personas para evitar algún tipo de accidente ya que esta máquina recubridora o collarita pesa bastante como ven el aceite está oscuro creo que ya está todo muy bien ya hemos retirado todo enseguida voy a utilizar un pedazo de tela o retazo para limpiar la entrada y todo el contorno de esta manera luego volvemos a colocar el perno luego volvemos a colocar el perno o tornillo le acomodo y le ajusto como estaba con firmeza de esta manera listo voy a girar el cabezal voy a girar el cabezal aquí atrás se encuentra una tapa circular pequeño de color cromo como ven dentro de esta tapa se encuentra el filtro este pequeño pieza solamente lleva tres tornillos y estos tres tornillos voy a aflojar para retirar el filtro bien si les gustó si les gusta el vídeo no se olviden de compartir y activar la campanita bien estos tres tornillos voy a aflojar y sacarlo lo giro y lo saco de esta manera bien una vez retirado el tornillo voy a sacar la tapa esta pegado lo voy a mover con desarmador bien ya la movi como se ve esta saliendo aceite pues aqui adentro hay un poco de aceite acumulada por eso esta saliendo recuerde siempre poner una tela que no le sirve en el tablero o mesa de esta manera para evitar que manche la mesa lo limpio la tapa de filtro bien ahora lo retiro el filtro usado de esta manera lo voy a sacar con cuidado lo voy a sacar con cuidado como verán este filtro va a cambiar de color bastante esta de color negro voy a utilizar un pedazo de tela para secar por acá de esta manera de esta manera también lo seco el filtro sucio para que no manche toda esta entrada lo seco bien bien de esta manera de la misma manera lo limpio la tapa de filtro muy bien muy bien correcto ya esta no se olvide de compartir el video como se ve el filtro que saque lo voy a cambiar por un filtro nuevo el filtro que saque esta sucio y el filtro nuevo voy a cambiar la parte del orificio va hacia adentro o el agujero va hacia adentro de esta manera le empujo con el dedo índice hasta que suel ya esta ahora le acomodo esta pieza o la tapa de filtro tiene su lado tiene que coincidir los edificios por aquí entre el tornillo le acomodo y acomodo los tornillos con la mano así de esta manera correcto le ajusto así y lo voy a ajustar con un desarmador le ajustamos bien todos los tornillos le aseguro bien muy bien si te gusto el video no te olvides de compartir y activar la campanita también déjame tus comentarios bien ya esta lo voy a retirar todo esto de acá ya esta ahora lo giro el cabezal vamos a volver a acomodar tal como estaba el cabezal y lo voy a acomodar con suma cuidado ya esta ya esta ya esta correctamente el cabezal le coloco la correa también tal como estaba de esta manera también la cadena de pedal también si tiene que acomodar tal como estaba ya esta aquí tengo el aceite que retiramos de esta oscuro amarillento y lo vamos a cambiar por este aceite transparente para echar el aceite voy a utilizar este pequeño embudo ahora voy a sacar el visor de flujo de aceite se encuentra acá arriba voy a proceder a retirar para llenar el aceite como ve el contorno del visor se encuentra sucio le voy a dar su limpieza para que esté limpio utilizar un pedazo de tela o ratazo para limpiar el contorno bien ahora le coloco aquí el embudo de esta manera voy a abrir el galón para echar el aceite lo echa el aceite hasta que el medidor de aceite marque en la línea de arriba recuerde el aceite es totalmente transparente bien aquí abajo tiene el visor del nivel de aceite donde nos indica en qué nivel está el aceite como ve aquí tengo dos líneas horizontales el aceite tiene que llegar hasta la línea del nivel superior bien sigo echando más hasta que llegue hasta la línea de arriba si la máquina trabaja parejo es recomendable cambiar el aceite cada seis meses bien sigo echando no se olviden de compartir y dejarme los comentarios bien ya está en su nivel igualmente me fijo acá abajo como verán ya está casi al toque del nivel del superior bien lo saco el embudo para colocar el visor de aceite el aceite tiene que saltar o bañar por aquí mientras uno va manejando o costurando eso quiere decir que la máquina está lubricando bien antes de poner el visor de aceite voy a limpiar con un pedazo de tela o retazo limpio bien limpiecito así y le coloco y le coloco Gracias.